7 5 5 6 6 7 7 8 9 10 Están impuestos por patanes males ¿Cuáles son sus afales? Mientras en los criminales, chau Si somos todos iguales Sabes que el que vive de mentiras Pues cada sabiduría Es por momento pa' conectar en esta base Mi mente saca humo y es entonces cuando nace El sonido intenso que sale del alma a formar parte Me sirve pa' contarte Que este es arte pa' expresar Digo traste cada paso, cada cosa en su lugar Es fácil de entenderlo si es que lo sabes mirar Buscar la realidad del mundo al cual todo está mal Imaginan al rapero por no parar de cantar A quien cree que tiene y quiero verlo pa' sudarle Lo único que le importa si va a poder explotarle Como quieren callarme si a lo mucho que contarle Como aclararle que el que sabe nunca va a mentirle Y luego con gente humildicomoníacos maníacos Existen pago sapos, tío mi música me esapo Solo canta por cantar, ni un mensaje que expresar Digo tu inspiración, nada es normal Tan solo deja lo que ella apoya y ahora vívelo Respíralo, el sonido que nos atrapó Y demuestra, con la actitud todo sale a luz Y buscaste en tu interior y no te rindas Tú buscando a buscar allá afuera El sonido que me lleve mucho más allá y que me espera La motivación, la inspiración de esta canción Ya corré por mis pedazos de emoción Yo no canto por cantar No canto por cantar No canto sin fundamento Desde el puro puerto El MC Chiqui En el 2009 Con el Chobando Y en el 2009 No te mueven No, hasta que no sabe No sabe Que fue que fue La wea con chus La wea con chus La wea con chus La wea con chus Todo suele estar bien cuando yo estoy contigo, cuando la gente se une Como amigos cuando te empiezas a amar, se deja de envidiar Es difícil valorar si no te empiezas a amar Yo me desperté un día cualquiera y entonces vi que todo está bien Si hoy yo te puedo escribir, nada está bien si no me quieres huir Fuerzas pa' seguir, yo sentir y fluir Ya que nada malo tiene expresar lo del vivir Se elevó bien alto desde el cielo, yo poder decir que todo está bien Si todo va mal, espera el resultado final Verás que todo es más distinto y que se puede esperar Los momentos gratos ya poco se empiezan a sumar Y tal no es el restar, sino el multiplicar los episodios que tal Jamás tú podrás olvidar Es por eso que nada en vano será el trabajo Mira y tal los resultados Cansados del agobio, el verso los dejó aplastados Tuvieron más manos que por los tiempos y así quedaron Abandonados en el lado al cual nunca llegaron Todo está bien y más que bien Siente la vibración de puras, man, yeah Todo está bien Nada está bien Todo está mal Difícil encontrar un lugar pa' descansar Difícil olvidar el ayer, el pasar El tiempo, pero yo lo puedo superar Mientras te vas verás que lo bueno quedará Y los malos recuerdos en el infierno ardirán Que los frutos del trayecto harán un cambio en tu mentalidad Eso te hará más fuerte pa' enfrentar la realidad Y si buscas la verdad, sé que la encontrarás Sea fuerte y ya verás que lo malo malo está Más mi música me da la alegría necesaria Familia, amigos, sueños Más mi música va de armonía Consiga lo que quiera, lo que quiera se irá El humo estará en la etapa que se da Metáfora que perfora La gana de seguir en la meta No está tan ideal Dime qué pasa cuesta Vivo la rima y en la calle Veo pura maldad Cuática Vigida de la cual El pato se alejará Pensará En busca la realidad Yau, yau, yau Canto ese que sigo me motivo De una forma natural Por eso vivo y lo escribo Cada vez a suspirar No trates de entender, no saberlo No nos interesa Tu crítica formal, yo Por las alturas todo suele ser pacífico La baby roll Con un sentido lírico Rítmico Música que me acelera y me entrega vida Realidad Y amigos de verdad, yo Música que me acelera Música que me acelera Y la sombra me acompaña Hasta me habla Mi palabra salva Y trama varias palmas Pa' los guachos Cabro paisa Cabra al final mi calma En tantas armas Quien sabra Solo se que este piante Santa Laura Donde se enjaula Toda esa gente que anda con maula Son rimas gordas Que andan de vaca en un sauna Las prefiero flacas Si, como la maura Rebuta que salen cara Las caras de dinosaurias Desenmascaran el foco ¿Qué? Que te defrauda Una fauna flora Nadie colabora Alzan falsas masas Dime que controla Paro claro Respiro El tiempo nos devora Hora quien consuela Mi salida mota Y calma esta llaga Y la que tu mente te perfora Y se evapora Nada en vano Mi hermano en buena mano Ha quedado este beat Que lo escuchamos y tramamos Lo que es bueno Y siempre en otras curvas peligrosas No es poder tener Si no querer poder crear conciencia Y dime ¿De que hablas cuando dices superarte? Si al mismo momento Te veo borracho en cada intento No, son ideas de un inepto Que va revelándose A la primera oportunidad ¿Ves que eso me hace mas fuerte? Cada vez que intentan quebrantarnos Y un chirrus levantándose Y superando Yo no se porque a veces Suele ser tan asi Fue tal vez Los distintos caminos que vivi Y por ende Dime de que depende Si lo que se crea sale Fluye Insisto Algo natural Pa' la mente de Quiltro Mas perro que el mismo perro camino Yo insisto Shit, 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 shit Tu mar y yo Representamos Hip Hop Cantamos en donde estemos Vamos pleno No temo Pero entreno Por si me tocará Presentarme Me salir algo muy bueno Hague lo que quiero Cantarle al pueblo De manera exacta Y muy certero Por eso espero Me aguanto todo el día entero Y prospero De mañana despertar Encontrarme con algo nuevo Yo Mi conciencia ya no aguanta Tanto llanto que me espanta Mas encima siempre hay algo que resalta O dime quien aguanta Las riquezas son bastante Y las pobrezas ya son hartas, men Yo Música Música Gracias por ver el video.